de E-Barbarubiano. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tener vos palabras como nos Little Miss D. Grudez. Mi opa de San Nicolás y mi opa de Norte. Y me mando saludos para mi opa de San Nicolás y mi opa de Norte. Pasamos de música, ambiente, traje en el carnavalesco para seguir mostrando la noche bajo la apertura de Carnaval 65. Margarida 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 시 ¡Gracias! 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 ¡Eso! Por cierto, esta guitarra es super, super, super de verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.